Y en esta oportunidad vamos a ver una entrevista que inició, imagínate tú, Ari Global, de Cire, a una artista argentina que está súper pegadísima con el género urbano, ella es Emilia, ¿la has escuchado? Así es, por eso he escuchado algo, es bien buena, para bailar y disfrutar, sí, pero yo creo que mejor vemos la entrevista. Vamos a ver lo que nos trae Ari Global. ¿Crees que realmente la culpa la tiene el alcohol o es una excusa para atreverse a hacer algo que uno realmente desea? No podría decirte porque yo no bebo. Empezaba mintiendo. Ah, sí. No soy yo. No sé, esa no soy yo, no sé, no sé. Pero yo creo que sí, son excusas. Uno por ahí cuando bebe alcohol, viste, como que se libera. Y es una liberación a veces y uno se le suelta la lengua y no lo frena más. Siento que es eso. Peligro, ¿no? Peligro, no, no. Peligroso, total. Mejor me voy a mi casa. O seguir disfrutando. Y sí, también. No, son elecciones que uno toma, ¿no? Me encanta la combinación de la voz de esta canción de La Tuya junto a uno de los máximos exponentes del trap urbano, Darede. Hicimos competencia de Champagne y Midori. Después directo nos fuimos pelácte del pari. ¿Cómo surgió el desarrollo de esta canción? Bueno, esta canción yo la compuse hace como un año y medio. Fue una de las primeras que hice. Y era con la que yo quería salir. Viste que tengo Recalienta, que fue muy sencillo. Y ahora no soy yo, que es el segundo. Entonces, la familia de Sony hizo el contacto para que sea Darede. Yo no sabía con quién quería. Sé que quería una colaboración. Sé que quería, no sabía si quería un chico, una chica. Como que no estaba muy segura. Y cuando me dijeron, mirá, puede ser Darede, ¿qué te parece? Y yo dije, sí. Es súper explosivo y sexy la combinación de los dos. Guau, y no, después me lo escuché. Y cuando grabó su parte en la canción, dije, chao. Era lo que le faltaba. Era como el toque mágico, viste. Así que fue increíble. Y se te recalienta. Fue tu primera canción como solista. Sí. Y cuenta ya con más de 11 millones de viewers. Sí, también. Y el video está súper original. ¿Cómo lograron ese efecto de que tú salieras como detrás de la pantalla de un teléfono? Fue una locura. Pero el video lo desarrollamos una vez que ya teníamos la canción hecha. Y no sé, como que dije, ¿cómo puede ser? Pensé, vamos a ver. ¿Por qué yo no estoy dentro de un celular? ¿Y por qué tal? Y por esto. Los detalles de la señal, del Wi-Fi, de todo. Y es muy divertido. Es original. Es original. En formato vertical. Así cuando uno lo ve de su teléfono, parece que yo estoy dentro de ese teléfono. Así que está muy loco la idea. Y el tema de esta canción, siento que trata sobre cómo conquistar y enamorar hoy en día, que es a través del teléfono. Háblanos un poco de este amor virtual. Por ahí es un poco complicado porque esto de mandar fotitos, etcétera, etcétera, es un tema muy delicado porque eso no se debe hacer. Pero uno por ahí... Eso no se llama. Claro, una selfie, ¿no? No estamos hablando de selfies y de fotos así amigables, nada raro. Pero sí, uno por ahí, cuando estás en una relación o algún amigo, por ahí envías fotos. Pero no, sí, yo creo que... Tampoco es autobiográfico, quiero aclararlo, por si están viendo a mis padres. No, pero siento que es divertido. Es como una anécdota y es algo que está sucediendo. O sea, los adolescentes lo hacen, quizás los adultos también. Y es algo de lo que se debe hablar, así como se habla del alcohol, como se habla del desamor y de sexo. O sea, es algo que la gente quiere escuchar. Y otra canción que trata de amores virtuales es la de Te bloqueo, te desbloqueo. Te bloqueo, te desbloqueo, te desbloqueo, te bloqueo. De Lely Pons, fuiste la compositora. También, la compositora, sí, sí, sí. Cuéntanos cómo surgió esta canción. Eso fue un día que organizamos una sesión para... La canción iba a ser para mí. Y después, cuando terminó, yo dije quizás, no sé, no estaba muy segura de lanzarla, tenía otras en vista. Así que, con el equipo, pensamos en Lele Pons. Y cuando se la presentamos, ella le encantó. Así que la lanzó y... Sí, tú tocabas eso de te bloqueo, te desbloqueo, ¿no? Sí, sabes cómo me bloqueo. A mí me bloquean y me desbloquean todo el tiempo. No, te desbloquean siempre, más bien. Después, a lo último, ahí. Pero, vos sabés que yo no soy mucho de bloquear. Sí en Instagram, pero en WhatsApp, por ejemplo, no. No. En WhatsApp, no. No me besas con esa inocencia y no te das cuenta a mí. Tengo entendido que dejaste tu carrera universitaria. Sí. Y tus padres y mucha gente te decían como que no lo hicieras. Sin embargo, tú seguiste por tus sueños y tu pasión. Sí. ¿Qué tan importante es dejar la zona de confort? Bueno, en mi casa, cuando yo decidí dejar mi carrera, ardió Troya. Sí. Literalmente, sí, se enojaron. Lo que pasa es que también les costaba a ellos mantenerme porque vivía en otra ciudad, muy lejos de mi casa. Entonces, era todo un tema para ellos. Entonces, cuando decido dejar esto que no me hacía feliz, sí, me asusté porque no sabía qué iba a ser de mi futuro y qué iba a pasar. O sea, empecé a subir covers a mi Instagram pensando en que lo hacía como hobby porque a la gente le gustaba y porque disfrutaba de eso. Pero mi proyecto era, en verdad, estudiar un profesorado de música, dar clases de música, ser profesora de música. No me imaginaba yo que esto podía pasar de poder cantar en un escenario frente a muchas personas o estar acá, por ejemplo, dando una entrevista. Jamás en mi vida me lo imaginé porque al ser de un pueblo tan pequeño lo veía muy lejano, veía muy lejana la posibilidad. Y sin embargo, ¿se diste tu intención y tu pasión? Y sí, yo creo que también cuando es para uno, es para uno y también depende mucho de que vos te sacrifiques y que des todo porque acá sentada, de brazos cruzados, no vas a lograr mucho. Y no solamente eres una gran cantante, sino que también te veo involucrada en la moda, en las redes sociales, compones, trabajas detrás de cámaras. ¿Qué tan importante es para una cantante? No solamente cantar, sino involucrarse en distintos aspectos. Soy una loca. Estoy en todos lados. Sí, a mí me encanta estar porque lo que también yo me imagino y lo que tengo en mente, me gusta que se vea reflejado después en el proyecto y que realmente el resultado final sea lo que yo tenía acá en mi cabeza. Señores, y aquí seguimos con más música, con más reggaetón, esa música urbana que nos pone a gozar, decirle a bailar. Pero en este caso, con una cantante argentina, Emilia, ¿la has escuchado? Sí, increíble, increíble. Y me encanta porque cada vez son más las mujeres que se están atreviendo a entrar en este género que estaba como posesionado por los hombres, ¿no? Yo creo que tú deberías de atreverte a hacer un tu single de reggaetón, de urbana. A ti te sienta muy bien, porque aparte que tienes el estilo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar las redes sociales para que me cuenten si yo debería grabar un reggaetón. Mentira, para que estemos en contacto y en comunicación, mi Instagram es arroba deciré o salzfak, el tuyo Arliz. Arroba Arliz Alvarado, para que escribas y deciden, ¿lo hace o no? Así es, arroba Showbusiness TV. Pero bueno, vamos a un corte comercial, pero no se vayan, porque aquí en Showbusiness tenemos mucho más. Al regreso. Y bueno, si no tienes eso, pues nada más eres para ti un buen artista, ¿no? Las cosas que son más aburridas del planeta, que es la disciplina de comer bien, saludable, tomar litros de agua.